Con el fin de brindar un mejor servicio y garantizar la seguridad del pueblo nicaragüense, este lunes se llevó a cabo la apertura del segundo curso de atención prehospitalaria dirigido a 31 hombres que forman parte de la Dirección General de Bomberos, Sistema Penitenciario, Inmigración y Extranjería. La idea aquí es masificar el conocimiento y que los compañeros que salgan una vez del curso puedan ir a multiplicar a sus estaciones de bomberos, porque aquí estamos tratando de abarcar el interior del país. Aquí hay compañeros de Bonanza, de Guapán, de Rosita, de Río Blanco, Pueblo Nuevo, El Jicaral, El Sauce, Telica, León, Riva, Moyo Galpa, Altagracia. Vamos a hacer llegar los conocimientos a todos los municipios donde el comandante Daniel y la compañera Rosario ha orientado que aperturemos estaciones de bomberos. Se les estarán impartiendo, como dicen, clases prácticas, clases escritas también, para buscar cómo brindar, como dicen, un mejor atención con calidad y con calidez a las familias nicaragüenses. El bombero ya capacitado tendrá las suficientes habilidades para hacerle frente a una atención prehospitalaria en la calle o estabilizar pacientes en diferentes escenarios. Con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.